Muy buenas tardes y pues bueno primero gracias por estar aquí a esta hora en la que pues estamos entre que si estamos en la comida o nos vamos a hacer los pendientes entonces gracias por haber decidido estar aquí y bueno pues gracias también a la granisa mujer actual por la invitación. Yo vengo a platicarles acerca de algo que es muy 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 frecuente un tema de consulta como lo comentó Patti pues bueno también tengo el privilegio de tener algunas personas que acuden conmigo a consulta y es muy común el hecho de querer ser mejores amantes ¿no? como de ¿qué es lo que se ocupa? ¿por qué hay mujeres que se sienten tan injusto a la hora de la cama y por qué hay otras que ni siquiera alcanzan a llegar a la cama o a menos de que tengan una enorme sabana arriba de ellas ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de este tema de autoestima sexual y bueno eso es un poco de mi currículum. Realmente el disfrutar de las relaciones sexuales va muchísimo más allá del hecho de tener un cuerpo porque bueno todos tenemos un cuerpo sin embargo pareciera que la mayoría de las personas y aquí quiero decir que es muchísimo más desafortunadamente las mujeres no estamos tan contentas con el cuerpo que tenemos y siempre andamos buscando como qué cosas ¿no? podremos cambiarle y la verdad es que si la tecnología está avanzando lo cierto es que la realidad es el cuerpo que nosotros tenemos y que muchas veces me ha tocado ver que aunque podamos recurrir a todos estos elementos seguimos todavía peleadas con aquellas cosas que nos gustaría cambiar que hubiera sido diferente o que nos siente y nos lleva a un lugar de frustración donde no disfrutamos de las relaciones sexuales pero esto no solamente se vive al momento de estar en la cama es la forma en la que vives tú con el día a día la manera en la que vas te conoces por la mañana cuando sales por tu casa e incluso si vas dejando a los niños a la escuela es algo que se va viviendo en el día a día y que vas no solamente tú sintiendo y construyendo sino que también las personas se van dando cuenta por ahí yo creo que todo el mundo habrá escuchado esa frase que bueno de repente uno tiene comportarse un poquito pero voy a pensar que ustedes no tienen oídos muy sensibles y yo creo que todo el mundo ha escuchado esa frase que dicen que la cara de andar mal si lo han escuchado ya saben la siguiente palabra ¿no? bueno tendría que decirles que tal vez no me corran pero la cara de mal cogida se nota por la vida ¿no? entonces bueno definitivamente es que a lo mejor no siempre tiene la culpa el individuo que a veces son muy malos pero es que si tú tampoco sales con tu propio cuerpo pues bueno resulta muchísimo más complicado que puedas aceptar lo que está sucediendo en tu entorno cuando nosotros no tenemos una buena autoestima sexual rechazamos nuestro cuerpo rechazamos nuestros genitales ¿no? y esa es una situación interesantísima la tecnología y la ciencia del ejercimiento genital es algo que está hoy en por hoy en boga ¿no? que si se lo quieren hacer más claro que si se lo quieren hacer más urgente que si se quieren quitar el tamaño que si se quieren poner ¿no? y la realidad es esta o sea es cada uno de nuestros genitales que si te seamos sinceros no es como que la idea de ver pido mucha creatividad en el diseño pero realmente si tú te fijas en lo que son capaces de hacerte y de brindarte te podrás dar cuenta que son exageradamente maravillosos ¿no? claro afortunadamente no son la cara que más mostramos al mundo sin embargo cada una de ellas es muy particular y cuando aprendes a verla podrás dar cuenta que finalmente es hermosa ¿no? y aparte es mejor que la de los hombres eso si no diríamos ¿no? básicamente pero entonces si bien es cierto que tienen la oportunidad de decorarla ¿no? de peinarla a lo mejor cambiarle el color ¿no? ya saben esta historia que dicen que que las mujeres la cortina debe combinar con la alfombra ¿no? no siempre es así ¿eh? pero bueno entonces bueno de todas maneras podrías decorarla ¿no? podrías acomodarla un poco pero hay otras personas que dicen ¿cómo se pelean? sobre todo las mujeres con el aroma ¿no? a ver entendamos una cosa es tiene un aroma como tal y lo que podemos llegar a hacer es cuando reconocemos que precisamente es gracias a ese aroma que nos convertimos en atractivos o en repelentes a la otra persona podríamos empezar a amar a nuestros propios aromas ah pero que necesidad de andar haciendo que si las luchas vaginales que si los perfumes que si los desodorantes que muchas veces más que beneficiar en el aroma realmente puede llegar a complicar y a generar las infecciones pero mucho tiene que ver con esto porque precisamente nos estamos peleando con ese lugar y bueno pues es muy temprano para hablar de otros tipos de prácticas pero es que si aparte alguien pone la boca por ahí pues bueno algunas mujeres pueden morir de la ansiedad ¿no? precisamente porque estamos rechazando a nuestro cuerpo calificamos negativamente nuestro desempeño en sexual no es una de las cosas súper graciosas hay personas que incluso se preocupan como por cuál es la moda en la cama ¿no? y de verdad es que me lo llega la pregunta sobre todo todas aquellas que estamos en la segunda vuelta ¿no? que hemos salido por mucho tiempo del mercado que luego yo digo que es como el mercado de las carnes y de repente es así como aquí o sea ¿qué tengo que hacer? ¿debe de ser así o no? o digo, quimo, muevo, digo, gusto, hago ¿no? o sea, como si tuvieramos que tener una calificación ahí ¿no? y finalmente la única calificación que tendría que ser válida es estar con lo que tú te sientas bien porque se supondría que con quien estás deberías de tener la confianza de poder ser quien tú eres pero hay muchas veces que necesitamos esta calificación o que nos preocupamos de lo que va a decir el otro porque es más importante lo que nos esté diciendo la otra persona de lo que nosotros sentimos para con nosotros mismos no nos atrevemos a probar nuestras nuevas conductas o lo hacemos con mucho disgusto o lo hacemos porque es la otra persona que quiere o lo que es muchísimo peor porque si no lo hago yo, si voy a buscarlo a otro lado es que total, ya me dijo que quería pues entonces como que hace todo o me voy a tener que aguantar ¿no? y a veces es una situación interesante cuando nos quedamos tanto en lo que ya conocemos estamos perdiendo la oportunidad de explorar cosas diferentes y de encontrar situaciones distintas si bien es cierto es que un restaurante puede ser maravilloso y te puede encantar nadie dice que de un lado pudiera hacer cosas más deliciosas o a lo mejor no tanto, pero bueno, es una buena experiencia sin embargo, cuando estamos tan atemorizados de la sensación de que es que, híjole, si hago tal posición se me va a ver las eludites se me van a ver las estrellas se me van a ver la nojera ¿no? no es como que no haya que la haya visto la verdad aunque tú crees ¿no? los hombres tienen una maravillosa capacidad de desnudar y además se me traiga el ropa entonces es como es como que ya esperan lo que van a encontrar o mejorando es precisamente lo que están propiciando ¿no? poder ver eso y eso es como luego las mujeres dicen que no les gusta mucho la posición de proyecto pero dicen es que se me ve todo el trasero entonces es como complicado entenderles y explicarles que es precisamente para eso que sirve la posición ¿no? pero es solamente cuando estás con una con tu trasero que esa es la parte verdaderamente complicada en ese sentido nos cuesta mucho trabajo decir lo que sí queremos y lo que no queremos ¿no? no vaya siendo porque cuando todos dicen sabemos lo que queremos nos puede llegar así como una etapa de pena y luego es que tampoco colaboran mucho ¿eh? de repente cuando uno se atreve a decir las cosas hay como esta miradita de ¿dónde lo fundiste? entonces tenemos tanto miedo a ser juzgadas que mejor no yo a mí eso lo siempre les digo a ver lo más sencillo que ustedes pueden hacer es algo así como usarlo ¿no? ustedes pueden decir que escucharon que yo lo dije y ellos me echan la culpa a mí y es una muy buena estrategia para que ustedes pidan lo que quieran pero no se tienen con las ganas de poder expresar aquello que ustedes quieran porque de verdad es que si no lo sugieren muchas veces también les sucede complicado a los hombres hoy no es el tema de los hombres pero también la tienen complicada es como tan sencillo porque de repente lo dicen es que si le digo y luego si le digo y luego se enoja ¿no? y lo dice y se enoja pues de plan no pasa nada entonces mejor me espero ¿no? o sea, las mujeres no somos tan sencillas pero bueno hablemos mejor de ellos cuando tenemos a menos de estima nos preocupa tanto tener el buen desempeño que empieza esto no solamente no disfrutar sino también empieza a generar otro tipo de problemas que es precisamente lo que más ha tenido que usar y entonces el orgasmo empieza a desaparecer si es que alguna vez lo hubo ¿no? porque estadísticamente hablamos de que es muy alto el presentaje de mujeres que nunca han tenido un orgasmo pero si lo tuvieron empieza a desaparecer empieza a ser más complicado por supuesto entonces que si la historia no la puede insultar ni ni siquiera tiene orgasmo pues es mucho más menos probable que cada vez quiera más y entonces el otro empieza a poner una mala cara y la situación se empieza a complicar ¿no? veo algunas personas sonriendo esto significa que hay algunas que no reconocen esta situación claro, ¿no? entonces el tema de la cama se nos empieza a volver a la situación más complicada pero adivina qué el tema de la cama es lo que hace diferente que una relación sea simplemente de amistad a que sea de pareja si vamos dejando olvidada la cama no te extrañas que tarde y que temprano tu relación llegue a detenturarse porque de repente nos convertimos de súper buena onda de súper amigos, de súper compañeros, de súper socios pero se nos olvidó ser súper pareja y esa es una situación muy importante ¿no? la que sigue por favor entonces cuando empezó